Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al pacto referente al fallo relativa a la licitación EO-009-000028-E4-2021 relativa al suministro y colocación del señalamiento de los locales para la atención de 226.556 kilómetros en la zona centro-norte de la red federal libre y participantes del estado de Tlaxcales. Me acompañan en este acto el jefe de la Universidad de Tlaxcales, el presidente general de conservación de carreteras, el jefe del departamento de gobernador Hernández, la participación de tres empresas. Bueno, continuando con este evento vamos a proceder a darle lectura al fallo correspondiente al cual que se formula de conformidad como establecido. en el artículo 37 y 39 de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas en el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional EO-009-000018-E4-2021 relativa al suministro y colocación del señalamiento horizontal para la atención de 226.556 kilómetros en la zona centro-norte de la red federal en el estado de Tlaxcales. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo de puntos establecien la convocatoria a esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro S7 de Tlaxcales en su carácter convocante. 1. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Inciso A debido a que las propuestas técnicas no han alcanzado en la evaluación cuando menos 37.5 puntos. Las empresas son Carbon Infraestructura que obtienen un total de 23.56 puntos en la evaluación técnica. Constructor Arlea S.A.B.C.B. obtienen un total de 30.0 puntos en la parte de la evaluación técnica. Grupo Constructor Valoxa Obtiene un total de 23 puntos. ADEP Construcción Inmobiliaria Obtiene un total de 23.08 puntos. Señor de México S.A.B.C.B. Participación Conjunta en Construcción y Control Integral S.A.B.C.B. Obtiene un total de 23.32 puntos. Grupo Constructor Arlea S.A.B.C.B. Grupo Constructor Arlea S.A.B.C.B. Un total de 32 puntos. Constructor Arlea S.A.B.C.B. Constructor Arlea S.A.B.C.B. Constructor Arlea S.A.B.C.B. Obtiene un total de 22.52 puntos. Constructor Arlea S.A.B.C.B. Inciso B. Propuestas sin evaluar por resultar innevisibles para la fabricación de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcance con la base del contacto extenido por la propuesta determinada como solvente más baja. Las empresas son Cactus Traffic de Chihuahua S.A.B.C.B. con un importe de retroposición sin IVA de 7.367.668 pesos 10 centavos con un porcentaje respecto a la nota de 2.4. 6.20. S.A.B.C.B. 7.395.925 pesos 89 centavos 13.8% de diferencia. Retropolutions de M.C.A.B.C.B. 7.826.654 pesos 72 centavos 20.4% Proyectos y modificaciones AMBRE de S.A.B.C.B. en participación conjunta con Cucatu del sureste S.A.B.C.B. 11.654.660 pesos 17 centavos 79.3% Obras y caminos de O.C.B.C.B. de S.A.B.C.B. 13.262.951 pesos 37 centavos 104.1% arriba Urbanismo de agredidad de transporte será de S.A.B.C.B. 21.394.391 pesos 391.349 pesos 391.399 pesos 291.3% arriba de la S.A.B.C.B.C.B. Inciso C Compuestas ineritibles para la adjudicación de esta discusión debido a que se encuentran dentro de los causales del deslechamiento señalados en la base 14 de la convocatoria La empresa es Servire S.A.B.C.B. Motivo Documento 8 Relación de maquinaria ética No integró el equipo mínimo requerido necesario para la ejecución de los trabajos que señala que manejó aparatos de color receptómetro equipo de medición hidrográfica y medidor de espesor móvil y seco por lo anterior ocurren los causales del deslizamiento establecidos en la base 14.4. Inciso A causales generales generales 2.6. Inciso B causales del deslizamiento técnicas económicas generales 15 el cual señala que los análisis de los causos indirectos los han estructurado de acuerdo con lo previsto en el reglamento en las convocatorias donde el deslizamiento afecta la solvencia de su composición así como lo que señala el artículo 69 del reglamento de la ley de las culturas y servicios relacionados con las mismas Motivo 2 Documento 15 Listado de insumos componente de pintura a base de agua color negro indicado por lo tanto los señalados en la convocatoria por lo que impune en los causales deslizamientos la autorización en la base 14.4. causales generales numerales 2.6.5 Propongan alternativos que unifiquen los establecidos la convocatoria así lo que señala como lo que señala el artículo 69 del reglamento de la ley de horas públicas públicas Motivo 3 Documento 18 Análisis de costos indiretos propone un coste de señalamiento de 15 mil 150 pesos y debe ser de un aproximado de 40 mil así mismo no incluyen dos bandereros por lo cual se considera que el monto propuesto para este concepto es insuficiente para incluir los trabajos los que se necesitan por tal motivo incluyen los causales de licenciamiento establecidos en la base 14.4. A causales generales numerales 2.4. Aniciso B causales de licenciamiento de clínicas económicas numerales 13. El cual señala que los análisis de costos indiretos no se hayan estructurado y terminado el acuerdo con el registro en el reglamento y la convocatoria con los imprimientos de la resolución además de lo que señala el artículo 69 del reglamento de la ley de las públicas y servicios de las ciudades con las líneas Múltimo 4. Documento 16. Análisis del factor de salario real de la fija 3.0. Presento de impuestos ordenados en la casa que no se considera por el artículo 191 del reglamento de la ley de las públicas y servicios que se han detenido por los mínimos. Otro motivo ocurre los causales de licenciamiento numerales 2.6. en inciso 9 causales de licenciamiento en clínicas económicas numerales 10 de los anales de precios unitarios con expedientes con forma establecida en las especificaciones y en la normativa aplicable además de lo que señala el artículo 69 del reglamento de la ley de las públicas. Relación de visitantes cuya propuesta técnica resultó solvente. Vamos a poner el número de visitantes y el importe de su proposición similar. Cuatro señales que se adecen con el importe de su proposición similar de 5 millones 602 mil 617 pesos 47 centavos. Y con esa construcción es 6 millones 27 mil 803 pesos 95 centavos. Constructora Urbanal que se adecen 6 millones 167 mil 41 pesos 22 centavos. Grupo señalización y conservación de carreteras y atropistas de CRCB en participación conjunta con la construcción de señalamiento de CRCB 6 millones 237 mil 164 pesos 13 centavos. CEMES de CRCB 7 millones 57 mil 710 pesos 5 centavos. Los criterios para determinadas organizaciones que consistían en la aplicación del mecanismo de puntos y los aspectos técnicos y económicos. Así, cómo verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación. Para ello, se efectuó la visión a la necesidad de las proposiciones presentadas por los visitantes. Cómo se ha establecido en la base cuarta quinta método de evaluación de expuestas técnicas y económicas de esta convocatoria. El estado de componentes de pintaje alcanzado por cada visitante y evaluado en su aspecto técnico, conforme a los números calificados establecidos en la convocatoria de esta licitación. Los puntos que alcanzaron los visitantes que fueron evaluados y cumplen con la parte técnica son cuatro señales con varios puntos alcanzados en la propuesta técnica de treinta y nueve puntos cincuenta y dos. En la económica cincuenta puntos para un total de ochenta y nueve puntos cincuenta y dos. Bricosa Construcciones tiene en la mercabilización de la parte técnica cuarenta y tres puntos cincuenta y dos puntos. En la económica de 39.0 puntos en la parte técnica, 44.91 en la económica y un total de 83.91. CEMES, SRCB, obtiene un total de 45.92 puntos en la parte técnica, en la evaluación económica 39.69, y un total de 85.21 puntos. Esto es todo, que ya se dividió. Bien, continuando, vamos a darle lectura al acta del país, cuál es la periodización del Constitucional Faurejo. En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las 11 horas del día 12 de mayo, de 2021, de acuerdo a la cita notificada a los interesados mediante oficio número 6.28.04.775 de fecha y desde el mismo mes y año, para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en el aula de capacitación de este centro los ilicitantes y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside el acto el maestro Luis Alfonso de Zul Cruz, director de obras del Centro SCT Tlaxcala, comisionado para presidir el acto mediante oficio número 6.28.0479 de jornal 2021, una fecha 10 de mayo de 2021, actuando el nombre y representación de la Secretaría de Comunicación y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Fallo, de conformidad con los impuestos de los artículos 39, cuarto párrafo y 39.000 de la Ley de Obras Públicas en Servicios relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan de reactivos con su firma. A los demás participantes, entrega copia del acta de fallo. De ambos documentos se ve con ejemplar para la consulta de los interesados en las oficinas de la convocante, ubicados en Guriri y Alfonso de Sin Número, esquina calzada de los interios, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, del 12 al 19 de mayo de 2021. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema Compranet, nombre del participante ganador y monto total de sus proposiciones. Una vez analizadas y evaluadas de forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, además de corresponder a la que obtuvo la mayor puntuación en la evaluación técnica y económica, es la presentada por la empresa Brincolta Construcciones S.A.C.B., por la cual se le adjudica el contrato correspondiente a la Administración Pública Nacional Número L.O.009-000018-E4-2021, por considerar que su propuesta con un monto de 6.992.252 pesos con 58 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactorio de los trabajos. Lugar fecha y estimada en que el visitante ganador deberá firmar el contrato. La presente acta surge efectos de notificación en forma para la empresa Brincolta Construcciones S.A.C.B. y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 17 de mayo de 2021 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicadas en Guidi y Alcocer, sin número, esquina casada de los misterios, Colonia Centro, Las Calas Trescalas, donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, prácticas 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente previo a la firma del contrato, e iniciar los trabajos el día 24 de mayo de 2021, los cuales tendrán un plazo de ejecución de 121 días naturales. Se hace desconocimiento de los participantes en este acto del protocolo de extracción en materia de contratación sobre la pública y sus modificaciones, bajo el cáncer dirige el personal que preside este acto, y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Conforme al dispuesto en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria a la legislación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten, una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia, a fin de que surjan los efectos legales correspondientes, firman a continuación en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Subdirector de Obras, Maestro Luis Alfonso de Juntos, Jefe de la Unidad de Juntos Jurídicos, Lic. Alfonso Espinosa Ortiz, Residente General de Conservación de Carretera, Ingeniero Nicolás Romero Quintero, Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Ingeniero Hugo Lárez Fernández. Por lo que instante, Grupo Constructor Alearte S.A.D.C.B., Arquitecto Luis Miguel Mesa Ramírez, Constructora Urbanal S.A.D.C.B., Ingeniero Eduardo Corona Lórez, Briconta Construcciones S.A.D.C.B., Oscar Joffre Sostenes. Estos contenidos son los vistos. Gracias. ¿Qué también son los números? Procedemos a la fina de la pandemia. Reco. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.